Y ellos mutan, sus maniobras son cada vez más estudiadas. En este caso, este hombre parece que se equivocó y quiere retomar con el auto, pero en realidad lo que está haciendo es planificar la emboscada. Él deja el auto listo para escapar, el otro va caminando hacia la esquina donde entra en cuadro la mujer que ya tenían estudiada y va y le arrebata el celular, bruscamente, sin armas, pero bruscamente. La mujer lo corre, pero él va hacia el auto que ya está con la primera puesta en marcha y la puerta abierta para escapar. Esto pasó en Del Colegio y Concejal Cetino, Rafael Castillo, La Matanza, una emboscada a una mujer que iba caminando sola con el teléfono en la mano.